¡Allá hay a la comunidad de Sibolaca! ¡Allá hay a la comunidad de Sibolaca! ¡Allá hay a la comunidad de Sibolaca! ¿Qué queremos? ¡Luz! ¿Qué queremos? ¡Luz! ¿Qué queremos? ¡Luz! Bueno, este es desde hace años. Lo tiene, la prefectura lo tiene, pero no sé dónde va ese dinero, no lo sabemos. Es que a nosotros realmente el ailo y aritani, todo, 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 todo el ailo y aritani de las comunidades lo tienen, luz, camino, pero la comunidad de Sibolaca no tiene ni luz ni agua. Por eso es el que estamos movilizándonos la comunidad de Sibolaca. Nuestros productos no podemos llevar a Chayapata a vender cómo vamos a comprar porque no tenemos nosotros riegos para, hortalizas para sembrar. Y nuestros productos tenemos que vender, para eso, para salir no podemos. Ahora quisiera que vaya el prefecto a ver cómo va a llegar, por otros lados tenemos que andar, a pie tenemos que andar, no se puede. Por eso requeremos esta importancia que es camino, luz, eso pedimos por ahí. Y nosotros nunca hemos disfrutado de los proyectos de Salinas que manda el alcalde. El alcalde es el que tiene que distribuir también a todos sus vecinales, pero no llega jamás. Nos preguntamos claramente qué es lo que ha sucedido con esta comunidad. Entonces nosotros queremos justamente que se cumplan los compromisos y que se ejecuten los proyectos. El proyecto ya está, nos indican que se ha elevado a una licitación, pero también nos indican que no hay recursos. Bueno, queremos aclarar esta situación, esta tarde estamos a las 5 de la tarde en reunión y esperamos poder solucionar este problema a la brevedad posible. ¿La gente vive ahí con mecheros? ¿Los niños estudian con mecheros? Sí, todos estamos con mecheros, o sea, se utiliza el querosén y el mechero, entonces estamos prácticamente siglos a tres. Gracias. ¿Te gusta? Por favor, sí, Torrado. Estamos en la cobría de Cibolaca, en los de Unidos. Queremos saludarle. ¿Qué mano? Dos minutitos. No, hace posible, ya está entrándome. ¿Ya está entrando? Sí, ya está. Después de eso, entonces. Después de eso, ya. Hemos tenido algunas, o la prefectura ha tenido algunas dificultades en cuanto a la licitación del proyecto de energía eléctrica, denominado en este caso Paquete 2. Son tres Ailius, o un Ailius y dos marcas que están incluidos en este Paquete 2, que en la primera y segunda licitación han sido declarados desiertos. Entonces, no es un problema por negligencia, sino que no hay empresas que cumplan con los requisitos exigidos por la prefectura para adjudicarse esta obra. El otro tema que están reclamando es el tema de mejoramiento de caminos vecinales. Esto, el año pasado hemos suscrito un convenio con el PDCR 2, mediante el FPC, la prefectura del departamento y el municipio de Salinas, para que puedan concretizarse dos tramos entre Cibolaca y Islodeo. Caminos vecinales, reitero. Sin embargo, son proyectos concurrentes donde la prefectura y la Honorable Alcaldía Municipal deben poner contrapartes. Estas ya han sido transferidos, estos recursos, al PDCR 2, al FPC, y en el FPC me parece que han tenido algunas dificultades en la licitación, ya que son tramos muy pequeños, por lo tanto, no hay empresas que puedan, o interesadas en querer adjudicarse estos tramos pequeños. Si no nos escuchan, nosotros le vamos a ir hasta la presidencia, porque su palabra del señor presidente es llegar hasta el último, hasta la última vivienda que debía tener su luz. ¿No? Eso es.